¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues el segundo finalista de este grupo, Cuarto de la Noche, es ¡Patricio! ¡Bravo! ¡Venga, mi pato! ¡Edi, fue mi botón dorado! ¡Guau! ¡El botón dorado! Llegó hasta aquí por botón dorado también. Muy bien, pues muchísimas gracias también a ustedes. Gracias por estar aquí. Muy bien, vamos a llamar al tercer grupo. Muy bien, por favor, que pases. Tercer y último grupo de la noche. De aquí salen los últimos dos finalistas del día de hoy. Yo diría, Eddy, yo calificaría este grupo como el grupo de la muerte. Así como hay grupos de la muerte en el Mundial de Fútbol, Eddy, este es el grupo de la muerte de la semifinal de hoy. Claro. ¿No? Es que yo aquí elegiría a los cuatro. Sí, sí, sí. Perdón, a los cuatro, yo los pasaba. La verdad es que es una decisión muy difícil, hoy estuvo muy, muy peleado. Hoy es un grupo de la muerte. Es como la decisión de Sophie y la película de Meryl Streep. Está cañón. Pero tengo que pedir el sobre, por favor, producción. ¡Ay, ay, 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 ay! Estoy sufriendo. El quinto finalista del día de hoy es... ¡Mateo López! ¡Ven conmigo, Mateo! ¡Ven! 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 ¡Ven, Mateo! Dice que aquí porque ya voy a dormir. ¡Impactado! Y, pues, tenemos que saber quién es el sexto finalista del día de hoy. Y el finalista es... Ay, no, 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 a ver, antes de decirles Sí, perdónenme, pero yo soy muy curioso Y quiero saber una última impresión de los tres jueces Te voy a dar mi última impresión ¿Cuál es? No Déjame hacernos sufrir Yo estoy sufriendo muchísimo también ¿Quieres mi última impresión? La mía, ándale No, no, no A ver, imagino la tuya, Adal No, no, amigo, yo te quiero mucho y para mí es esto Ah, muy bien Estuvo tan dorado, lo has llevado increíblemente bien Y déjame decirte, Edi, tenemos aquí tres actos A cuatro individuos que tienen su historia Que tienen sus barreras, que tuvieron que vencer Sus miedos, sus traumas, todo Y cada uno de ellos, estoy seguro Que va a figurar en el firmamento artístico Así que, Edi, el público lo tiene hoy la palabra De nuevo reafirmamos que es el público el responsable Muy bien, pues Es momento de conocer el nombre del sexto finalista Y el sexto finalista de México tiene talento Es... Alexis Pérez ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que fue botón dorado, Alexis, además De Rebeca de Alba Botón dorado de Rebeca de Alba Botón dorado, Alexis ¡Cupilo! ¡Felicidades! ¡Un gran beneficio todo! ¡Felicidades! ¡Felicidades!